Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo, elchileno.p y hoy les traigo un vídeo sobre el equipo del momento, para bien y para mal. La semana pasada fue el del récord histórico, el que le ganó a Sao Paulo y esta semana, ayer, martes, perdió 8-0 contra River. Hablo de Bi Nacional, lo vieron en el título también. Voy a hablar exactamente de qué pasa con Bi Nacional, qué gana, qué pierde, ¿cuáles son sus posibilidades en esta copa? ¿Es tan grave que haya perdido 8-0 contra River? Bueno, quédate, que comenzamos. Sinceramente, lo de ayer no da ni siquiera para análisis. River jugó contra un equipo amateur, por así decirlo, parecía un entrenamiento, ganó 8-0 sin ninguna duda. Bueno, puede haber sido 10-0 fácilmente. Si River hubiera metido esos dos penales en un principio, esos dos o tres goles que se perdió antes de los 20 minutos, hubiera sido una goleada aún más grande. Pero River venía ávido de una victoria, tenía que reivindicarse después de haber perdido el campeonato contra Boca. ¿Qué pasó? La víctima fue Bi Nacional. Bi Nacional que no jugó a nada. El plan de Bi Nacional era claro, era defenderse, aguantar el 0-0 lo más posible y perder por poquito. Cuando uno sale a perder por poquito o a empatar, termina perdiendo por mucho. Y ese fue quizá el gran pecado de Flavio Torres, el querer ir a perder por poquito. No hubo vergüenza deportiva en ningún momento. Bi Nacional estuvo defendiéndose. De hecho, habrá tenido algunas poquitas. Si es que tuvo un acercamiento al arco, claro, pero no tuvo intención de jugar. No tuvo intención de salir a ganar el partido. Y eso es un pecado al momento de jugar un campeonato como la Copa Libertadores. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió con esa estrategia de aguantar lo más que se pueda y perder por poquito o empatar? Porque tiene la confianza absoluta de que va a ganar todos sus partidos de local. Lo más probable es que River, acá en Juliaca, también se lleve una goleada. No tan grande como de 8 a 0, porque Bi Nacional no le alcanza para meterle 8 goles a River, pero sí, un 2 a 0, un 3 a 0, es factible. El problema es con Liga Deportiva Universitaria de Quito, que juega en la altura. El problema es que no juega a casi 4.000 metros. O sea, está un poco acondicionado a la altura. Puede jugar un poquito menos mal que River y que Sao Paulo. Veamos el partido que jugó contra Sao Paulo. Sao Paulo que es un gran equipo, tiene grandes figuras, un gran plantel, pero duró 45 minutos en cancha. Por mucho que se aclimató a 400 y tantos metros de altura, por mucho que aspiraron mucho oxígeno en los días previos, cámaras hiperbáricas, se cansaron después de los 45 minutos iniciales. Tanto así que Bi Nacional, ese era su plan. Aguantar, esperar, 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 que los atacaran, que se cansaran los brasileños, para después, en el segundo tiempo, matarlos. Lo voltearon, comenzaron perdiendo 1-0. No estaba dentro del plan recibir un gol, pero pudieron meter dos goles. Pero básicamente por ayuda de la altura, nada más. Si me preguntan, Bi Nacional no jugó bien contra Sao Paulo. Lo único que hizo fue cansarlo. La estrategia fue buena, igual como cuando lo hicieron con Alianza Lima, en la final del campeonato peruano pasado, del año 2019. Bi Nacional no juega bien, pero tiene un gran aliado, que es la altura. Trato, trato de encontrar similitudes entre este Bi Nacional y el Cienciano del 2003. No las encuentro. No creo que lleguen a ser campeones por ningún motivo. Sí pueden llegar lejos, ya sea en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana. ¿Por qué? Porque ganando sus 9 puntos de local, aunque con Liga Deportiva Universitaria está un poco más difícil, pero tampoco tiene ventaja Liga. La ventaja la tiene Bi Nacional. Si logra ganar sus 9 puntos de local y pierde los otros 9, y se dan algunos otros resultados, como por ejemplo que Liga Deportiva Universitaria pierda contra Sao Paulo y River de local, o enreda algunos puntos en esos dos partidos. O mejor aún, si Bi Nacional logra devolverse con un empate desde Quito. Dándose esos resultados con 9 puntos es muy, muy difícil que quede eliminado. Tiene asegurado con 9 puntos, a mi parecer, las matemáticas a veces mienten. Tiene asegurado con 9 puntos la Copa Sudamericana. Y en partidos de ida y vuelta puede llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque si definen la vuelta en casa, tiene una ventaja deportiva muy grande. Y si juega primero de local en Juliaca, puede sacar una ventaja grande. Después allá, administrar un poco la ventaja, haciendo tiempo, colgándose el arco, como quieran llamarlo. Soy lapidario en el estilo de juego, en la estrategia, en la táctica, en el fútbol de Bi Nacional. No juega bien. No tiene nivel para jugar en el llano con cualquier otro equipo de cualquier otro país. No tiene. Quizá con Mosquera sí, porque se defendía mejor. Pero, gracias a la altura, puede llegar muy lejos. Ya sea en Copa Sudamericana o en Copa Libertadores. Porque después, en octavo de final de la Copa Libertadores, los partidos son ahí de vuelta. Y la ventaja de la altura es muy grande en comparación a alguien que juega muy muy bien. Tendría que, por ejemplo, ganar 2 a 0 en Juliaca y después perder 4 a 0 fuera. Cosa que es muy probable. Si ya a River le metió 8, Sao Paulo vamos a ver cuánto les mete allá en Brasil. Pero, si le tocan un sorteo muy fácil en segunda ronda de Copa Libertadores, podríamos estar hablando de que pase a cuarto de final. Y eso ya sería histórico para el fútbol peruano, que hace mucho tiempo no tiene buenas campañas en Copa Libertadores. Y en Sudamericana sí ha habido algunos otros más. Pero, creo que Binacional debería jugársela por entrar a la Sudamericana y avanzar lo más posible. Pero, claro, el octavo de final de Copa Libertadores con 9 puntos es muy difícil no entrar. Yo sigo creyendo en Binacional, sigo creyendo que de local se va a hacer muy fuerte, va a tener 9 puntos. Y es muy probable que clasifique a segunda ronda de Copa Libertadores. En la pizarra no hay nada que hacer. No hay mucho que analizar porque Binacional no juega bien. Bien, ¿podríamos destrozar a todo el equipo? Prefiero que no. Porque con 9 puntos, si logra ganar todos los partidos de local, no se le puede pedir más tampoco a un equipo de provincia. Con poco presupuesto, con cambios de técnico en el último tiempo, con una dirigencia muy mala, que ni siquiera el hotel lo puede elegir bien. Muchas cosas. No se le puede pedir más a estos jugadores, ni a este plantel, ni a este equipo. Con 9 puntos en Copa Libertadores ganando todo de local. Aplausos y veamos qué pasa. Eso fue todo el video de hoy. ¿Qué te parece? ¿Crees que Binacional puede clasificar a segunda ronda de Copa Libertadores? ¿Cree que le conviene más la Copa Sudamericana? Déjamelo todo en los comentarios. Participa porque tus comentarios son los más importantes en este canal. Y como siempre, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete si no estás suscrito, y compárteme con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima, futboleros! ¡Chau!